¡Hola, YouTube! ¡Cati! ¿Qué vas a querer comer? ¿Sopa o ensalada? ¡Ya comí, mamá! ¡Gracias! El tema del día de hoy es... ¡¿Qué le pongo a tu ensalada?! Los osos que te hacen pasar tus padres. ...y hablar con él, enfrentar... ¡Cati! ¡Ya tapas con los pájaros! ¡Mamá, estoy grabando! Pero eso es lo que ustedes no saben. ¡Cati! ¿Quién oyes que toca en el timbre? ¡Mamá, estoy grabando! Por eso las confesiones que yo les puedo hacer como youtubers son las... ¡Oye, la pate de la luz! Lo que tiene impresionante el libro del golpe es que resulta un libro... ¡Cati, cuídren las puertas! Lo que ustedes no saben es que en ese momento yo tenía... ¡Ay, estás grabando! Sí, mamá, estoy grabando. Estoy en el baño. Mi madre no puede encontrarme aquí. Y debo decir que... ¡Telefono! Esa es la principal razón por lo que para mí en YouTube... ¡Ups, Katy! ¡Te moqué! ¡Ay, te quiero, Katy! Y esa es la razón por la que mi mamá es la mejor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.